3 a 3, la pizarra en el circuito de hierro va cayendo la tarde poco a poco y aumenta el drama. A continuación, por los famosos, la leyenda del fútbol mexicano Ricardo Osorio y por los contendientes Emilio Lara. ¡Vos, centrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Sangre mexicana, sangre azteca en el circuito en este momento. ¡Pura potencia! ¡Concentración entrega! ¡Alma y corazón para la leyenda Ricardo Osorio y para Emilio Lara! ¡Se tiene que regresar Ricardo Osorio! No derribó una de las compuertas, ahora sí lo hace, lo cual va aprovechando Emilio Lara. Es increíble que hoy domingo, en pocas jornadas de la sexta temporada, los atletas lleven esta velocidad, este ritmo. Todas las temporadas, el listor está arriba, vienen mejor preparados, saben a qué se pueden enfrentar. Aunque no conozcan los circuitos, esta nueva generación de héroes lo está dejando todo por ustedes. ¡Salta! ¡Aroma, maroma, maroma y teatro! ¡Vámonos! Llega primero Emilio, el mexicano de New Jersey, el área de la puntería. Llega Ricardo Osorio. ¡Lanza Emilio! ¡Falla Emilio! ¡Lanza la leyenda! ¡Una para Emilio! ¡Lanza Ricardo! ¡Lanza otra vez Osorio! ¡Lanza Emilio! ¡Falla Emilio! ¡Lanza Emilio nuevamente! ¡Lanza Ricardo! ¡Lanza Osorio! ¡Quimena! ¡Venga! ¡Falla! ¡Por las últimas! ¡Falla Emilio que tiene la ventaja! ¡Solamente una bala! ¡Hasta el momento! ¡Lanza la bala! ¡Aquí! ¡Cimena! ¡Empiezan a gritar los nombres de los familiares de Ricardo Osorio y caen las balas! ¡Escuchen al equipo de los famosos! ¡Lanza! ¡Así! ¡Lanza! ¡Lanza Emilio responde con una bala! ¡Todos de pie, todo el mundo pidiendo calma! ¡Lanza la leyenda! ¡Vaya la leyenda! Desde la línea de la verdad Ahora tiene dos Responde Emilio con una en el canasto central Responde con otra Le quedan dos a Emilio Lanza Emilio Lara Lanza Lara Se queda una Lara Se quiere recuperar Osorio Lanza Osorio Hace la justa Ya coloca otra Lanza Osorio Coquetea Emilio Lara quiere liquidarlo Sigue gritando Sigue gritando el equipo de los famosos Lanza Osorio Coquetea Lanza Emilio Y Emilio Lara Oh de la victoria 4 a 3 la pizarra A favor del equipo de los contendientes Punto para Emilio Lara Que nos celebran allá en New Jersey Y su tiempo 2.15 Concentradas Listas 3 2 1 Buena responsabilidad para Lupita Gavilanes Abajo Arriba Recuerden señoras y señores Estamos en la segunda batalla del doble o nada La sorpresa del día de hoy En este domingo en el que no hubo eliminación Dos juegos Cada uno de ellos a 7 puntos El equipo que ganaba El primer partido se llevaba 10.000 dólares Fue el equipo de los contendientes Si volviera a ganar A sumar 7 puntos El equipo azul Doblaría la suma Duplicaría el beneficio Se llevaría 20.000 dólares Pero si ahora gana el equipo de los famosos Le arrebataría de las manos al equipo de los contendientes Dicha suma de dinero Alberca para las 12 Y en el horizonte el área de la puntería Va a llegar primero Lupita Gavilanes Muy atenta a su familia en Brooklyn A todos los mexicanos en esa área del país Llega también la de Montevelo, California Ya sabes cómo hacerlo Irma y Juan Carlos Los padres de Lupita muy atentos Y también la familia en Montevelo, California De Jennifer Muñoz La primera para las dos Porque respondió rápidamente Jennifer Muñoz Lanza Lupita Se equivocó Jennifer Muñoz Y tiene que volver al canasto principal Otra para Lupita en el canasto central Sigue en la primera canasta Jennifer Muñoz Toma otra bala Lupita Gavilanes Lanza las dos Dos balas En el primer canasto para Jennifer Muñoz Y le quedan dos balas a Lupita Gavilanes Lanza la mexicana Le queda una mexicana Y es el quinto punto Lupita Gavilanes Vaya Lupita Sigue lanzando Jennifer Muñoz Que se va recuperando Le quedan dos ahora Le quedan dos a Jennifer Muñoz Lanza Jennifer Rompe la losa pero no es esta Lanza Lupita Lanza Jennifer Vaya Lupita Lanza Jennifer Vaya Lupita Tan para cualquiera de las dos Increíble Increíble Lanza Lupita Lanza Jennifer Tiene que buscar la bala Lupita Lo puede liquidar Jennifer Lanza Jennifer Punto para Jennifer Muñoz Cuatro a cuatro Vaya batalla Vaya suspenso Vaya nerviosismo En la línea de la verdad Punto para los famosos Y el tiempo Dos trece Para Jennifer Muñoz Vamos a cantar ¡Vaya vamos a cantar! Añadez ¡Añadez! ¡Añadeza! Añadez Gracias por ver el video.